1. Tomodachi Game 2. Tomodachi Game es un manga escrito por Mikoto Yamaguchi e ilustrado por Yuki Sato. Fue publicado en la revista Betsuzo Shonen Magazine en 2013. 2. En 2017 el manga obtuvo un dorama de 4 episodios dirigido por Jiro Nagae. 3. Ese mismo año el manga también recibiría 2 películas Life Action, ambos dirigidos nuevamente por Jiro Nagae. 4. En 2022 el manga recibiría una adaptación al anime que corrió a cargo del estudio Okurutu Noboru, un estudio relativamente nuevo con pocos proyectos en su haber como Oredake Haideru o la segunda temporada de Isekai Mautu Shoukan, aunque esta fue una coproducción con el estudio Tezuka Productions. 5. Hasta la fecha en la que se sube este video Tomodachi Game es el último anime del estudio Okurutu Noboru. Repito, hasta la fecha en la que se subió este video. 6. Para nuestra buena suerte el anime fue licenciado en occidente por Crunchyroll. 7. Luego de su estreno el anime recibiría un doblaje en inglés para Crunchyroll, por razones que desconozco no se le concedió un doblaje latino ni castellano. Quizá para la fecha en la que este video ya esté en Youtube ya debería salir alguna noticia al respecto. 8. El anime concluyó a puertas del arco del juicio contra Makoto Shibe, el amigo rico de Yuichi, pero hasta la fecha en la que se subió este video no hay anuncio alguno de una segunda temporada que retome este arco. Con los antecedentes del canal capaz que lo anuncien el mismo día en que se subió este video o durante su edición. 9. La banda sonora del anime fue compuesta por Michiru. Entre sus trabajos más destacables encontramos la banda sonora de Jouran, Shoukei Shoujo, Kokoku y recientemente Tensei Kisoku no Isekai. 10. Esta vez solo habrá un dato de los seiyus y es que la voz de Yuichi Katagiri, el protagonista, fue dada por el seiyu Chiaki Kobayashi, a quien recientemente escuchamos como Mash en Mashel. Yanni en el video.